Quiero Que mis amigas Sin que se ofendan Me dejen Sola Porque Me da vergüenza Llorar con ellas Mi sufrimiento Aunque Les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Pienso Que es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Ha de Surgir del cielo Del infinito Del más allá El bien Que necesito Que me reanime Y me Consuele Quiero Que se Me borren Todas Las penas Que Él me dejó Él A quien Yo adoraba Y sin embargo Me abandonó Cartas Retratos Los viejos Hacen Más Triste Mi Soledad Porque Me Traen Recuerdos De Horas Felices Que No Vendrán Cruzan Por Mi Memoria Sus Duramentos Sus Falsedades Que Pa' Siempre Fueron Verdades Pero Que Hoy Traiciones Estoy ¿Dónde estoy? Cruzan Por Mi Memoria Sus juramentos, sus falsedades Que pa' mí siempre fueron verdades Pero que hoy traiciones son Quiero que mis amigas Sin que se ofendan Me dejen, me dejen sola